Buenas noches. Buenas noches Ronico, buenas noches Bolivia, buenas noches público maravilloso que se vino esta noche. ¿Acaso hoy día nos toca una final? Este es público digno de una final. Público de final se vino hoy, mire cuántos carteles Grisel. Ay mira ya nos trajeron uno a nosotros, dice Ronico y Grisel, la mejor dupla de la TV. Ay gracias. ¡Bello, bello! Mire allá hay uno especial para mí, quiero agradecerles. Dice, a ver me ayuda a leer Ronico. Hay momentos en la vida que son especiales por sí solo. Pero tú los haces inolvidables Grisel. ¡Qué lindo, gracias! Y bueno muchos carteles, barras, gorros de todo público maravilloso. Muchas gracias por tanto cariño, por tanto calorcito y eso es lo que tienen que sentir cada uno de nuestros artistas al momento de subirse en este escenario. Gracias a ustedes se puede hacer un programón porque cuando el público ayuda y está así de animado, uno también se anima, ¿verdad? Bueno, y vamos a animar saludando al jurado. Hoy se vino, la Preti no saben cómo está, parece la genio de la lámpara maravillosa, me encantó. Un aplauso para la Pretty Woman. La lámpara mágica. ¡Qué película! Con ella, con ella todo es maravilloso. Eso sí, eso es cierto. Parece mi bella genio en todo caso. Exacto. Aplausos para la Pretty Woman, Paula Unzueta. Muy buenas noches chicos, buenas noches. Este hermoso público realmente se vinieron con todo. Estoy emocionada porque tenemos a grandes artistas esta noche y obviamente el nivel es tan alto, así que que traigan lo mejor de sí, a brillar y a hacer que nosotros nos emocionemos y vibremos con su música. Muy bien, quiero escuchar ese grito de bienvenida para nuestro querido Jonathan Hermosa. ¡El brother! ¡Ah, muy buenas noches! Bueno, muy buenas noches, mi amada Bolivia, Ronico, Grisel, el hermoso público que nos acompaña esta noche. Bueno, muy emocionado porque nos vamos a deleitar de participantes muy talentosos como todas las noches. Y bueno, muy feliz de poder aportar también con las devoluciones para que sigan mejorando y puedan llegar muy lejos. Muchas gracias, mi querido Jonathan Hermosa. Lo vamos a saludar a él, la elegancia andando en la mesa del jurado y por donde va con ese conocimiento y esos lentes. Yo creo que vamos a hacer una subasta un día de esos lentes. Hay que hacerle un museo a esos lentes que combinan muy bien con los sacos y con los labios al momento de dar una noticia importante. Y el gesto. Y el gesto que es marca registrada. ¡Buenas noches, Vladimir Bravo! ¡Qué divertidos que son ustedes, chicos! Realmente la paso muy bien, Gris, Ronico, buenas noches. A usted que está en casa, buenas noches también. Siéntese, acomódese y por cierto, disfrute de esto que va a estar genial como todas las noches. Cinco artistas de primer nivel, imitadores grandes de toda Latinoamérica que se reúnen hoy como siempre en Yo Me Llamo Sin Fronteras. Y usted es nuestro invitado. Y hablando de invitados, también nuestro queridísimo jurado invitado, que es prácticamente de la casa de la familia de Omitel, Profe Freddy. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Teacher Freddy! Muy buenas noches, Grisel, muy buenas noches, Ronico, país público. Impresionante. Los invito a ver una noche maravillosa con artistas increíbles en larga tarea con el equipo de jurados de poder conducir a estos artistas en la búsqueda del imitador perfecto. Bueno, ahí está, conciso. Y bueno, un aplauso para Grisel, que está muy linda también. ¡Qué lindos los aros de Grisel! Muy bonitos sus aros. Gracias, Ronico. Usted también está guapito. Muchas gracias, muy amable. Oiga, y bueno, vamos a comentar ahora de actividades también que hacen nuestros artistas también. ¿Qué les sirve para reforzar la parte actoral, la parte del dominio escénico y mucho más? Emocional también. Así es. Esta actividad la han hecho para poder soltarse un poco más. Lo lindo de esta actividad, mi querida Grisel, y lo que ustedes van a ver a continuación, es que en esta actividad la profe quiere desinhibir siempre a nuestros artistas. Pero fue como un reto. Y usted sabe que en cada reto hay penitencia. Mirá, ahí están nuestros artistas. Mirá. Esta noche, así de pasada, estará Cecegi Camacho. Sí. Mario Pájaro Gómez también. Y mire la facha con la boina. Decidió ponerse la boina hoy en vez de la pañoleta. Leonardo Fabio. Beto Cuevas también va a estar. Y vamos a comenzar con rock. Por eso estoy feliz, porque vamos a empezar rockeando con Axel Rose. Bueno, pero vamos a ver lo que estábamos hablando. ¿Qué actividades realizan en la academia estos retos para que ayudan a desinhibir a los artistas? Pero además, se cumplen penitencias, señores. Veamos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. La dinámica para ahora siempre en estas clases es muy activa, es muy práctica. Así como el futbolista preparado para entrenar, igual el lancó tiene que preparar el cuerpo para empezar a trabajar. A calentar. Cadera. ¿Qué pasó en la cadera? ¿Más dura esa cadera? Firme, ahí normal. Que me acostumbré a este modelo. Stop. Cuando están, se quedan cinco, se están solos con los ojos. Voy contando aquí en mi cabeza, te voy saludando y te voy contando qué fue lo último que hice. Stop. Me cuento con alguien rapidito. Leo, cosquillas. Acción. Acción, lo insulto. Venga a tu madre, cabrón. Chico, te vas a golpear ahí. Para terminar, vamos a terminar con un juez. El uno es una hermosa flor, un clavel, marchita, lo que quieran llamarlo. Dos es una carretilla. El tres es una silla. El cuatro es un pulpo. Y los que vayan quedando sueltos, van a ir sumando puntos para una hermosa penitencia que nos va a tener al final. Cuatro. Dos. Camina esa carretilla. Uno. Me encanta esta flor, es muy hermosa. Cinco. Ricky y Beto fuera del nudo. Ricky y Beto se van para allá y todos los demás se vienen por acá. Le doy la opción a que ustedes definan qué penitencia le vamos a hacer a los hijos. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Muy interesante todo lo que han ido trabajando. Me gustó mucho la energía que tienen de todos ustedes. Estoy muy contenta con esta sesión. Espero que lo puedan aprovechar. Nosotros somos... Yo me llamo Sin Fronteras. Un aplauso para los chicos. Vio cómo se encarnaron de rato, ¿no? Ricky Martin estaba... Lo pasaron muy bien, la verdad. Muy chistosa. ¿Lo vio? Mordiendo el vaso. ¿Qué le pasaba ahí? Se dejan llevar, pero ese es el objetivo de esta clase. Así que un saludo a la profeta. Desinhibirse. Para que acá se luzcan en todo el escenario que tenemos. Y si hay un artista que es muy desenvuelto en el escenario y realmente viene con todo y se desinhibe y no tiene problema en ese aspecto, es el artista con el que vamos a abrir esta noche.